Una actuación del afamado programa de talentos de Estados Unidos terminó en un accidente que pudo haber traído consecuencias letales cuando un número de trapecios salió mal mientras las cámaras lo grababan. Mary y Tice, marido y mujer y aparte concursantes, comenzaron a hacer su número de trapecio extremo, en el que ella realizaba piruetas peligrosas a varios metros de altura mientras su marido hacía deportor y la sostenía de último minuto para evitar su caída. Las acrobacias, por el peligro, alteraban al jurado, especialmente a Aidy Klum, Mel B y Joggy Mandel, que sufrían al ver las ejecuciones de la pareja. Pero en el último número, cuando Mary se dejaba caer boca abajo y resbalaba por el cuerpo de su marido con la esperanza de que éste la iba a sujetar de los pies, algo fue mal y se le resbalaron a Tice los tobillos de la trapecista, y ella cayó al suelo. Entre el público estaban la madre del artista y el niño de dos años, quienes lo vieron todo. Tras segundos de agonía, la trapecista se levantó sana y salva gracias a la alfombra de seguridad, que evitó lesiones, pero esta medida no hubiera evitado que ella se partiera el cuello, como señaló Simone Cowell, otro miembro del jurado. La pareja se ofreció a repetir el número, pero tanto Mel B como el actor Ken Young se negaron en rotundo. Eso no es America's Got Perfection, es America's Got Talent, nadie puede hacer eso, dijo el actor. A pesar del fallo y el susto, el jurado los pasó a la siguiente fase del concurso, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!